Saludos, estilócratas. ¿Cómo están sus habilidades para pelear? No, no hablamos de boxeo ni artes marciales, sino de esas situaciones incómodas en las que discutimos con alguien y parece que la pelea nunca terminará. Si eres como nosotros, seguro has deseado tener una fórmula mágica para terminar la disputa en cuestión de segundos. Pues bien, en Estilocracia te traemos algunos consejos que pueden ayudarte a salir airoso de esas situaciones sin tener que recurrir a los golpes. Pero antes de que te pongas a entrenar, no olvides visitar Estilocracia.com para más tips y trucos que te harán sentir como un verdadero estilócrata. Ahora sí, comenzamos. Respira y relájate. No importa si sientes que el mundo se está derrumbando a tu alrededor. No te preocupes. Simplemente toma unas cuantas respiraciones profundas y ¡voilà! Te sentirás más tranquilo. Solo asegúrate de que no se te escape un suspiro dramático en medio de la respiración. Porque eso definitivamente no te ayudará a ganar puntos en la discusión. Y quién sabe. Tal vez, al estar tan zen, tu contraparte se sienta avergonzada por su comportamiento anterior y decida dejar la pelea por completo. 2. Ponte en los zapatos del otro. Oh, la empatía. Un clásico en la resolución de conflictos. ¿Pero quién tiene tiempo de ponerse en los zapatos del otro? No te preocupes, Estilócrata. Solo tienes que fingir que lo haces. Escucha con atención. Asiente con la cabeza y lanza algunos Entiendo tu punto de vista. Y sé lo que sientes. Fácil. Y si todo falla, siempre puedes fingir que te desmayaste y salir corriendo. Hablando en serio, Estilócrata. Escucha lo que el otro tiene que decir. Piensa cómo te sentirías en su lugar. En dónde puedes ceder. Y cuáles son las batallas por las cuales vale la pena seguir en la contienda. Siempre desde el respeto y la calma. 3. Actúa con tranquilidad. Claro que sí, Estilócrata. Sabemos que es difícil mantener la calma cuando te están echando la culpa de todo. Pero no te preocupes. Tenemos la solución perfecta para ti. Recuerda que es importante actuar con tranquilidad para que no se te escape ningún insulto o gesto que te arrepientas después. Mantén tu mente fría. Respira profundamente. Y actúa como si tuvieras un botón de pausa en tu cerebro que te permita pensar con claridad. Y por supuesto, no saques viejas rencillas del baúl. Eso solo hará que la pelea dure más tiempo del necesario. 4. Comunica. Vamos, Estilócratas. ¿No les encanta hablar de sus sentimientos en medio de una pelea? Claro que sí. Pero recuerda, lo importante es comunicar de manera clara y directa lo que te está molestando, sin caer en la tentación de lanzar indirectas o sarcasmos. Además, recuerda que el objetivo es encontrar una solución juntos, así que mantén la mente abierta para escuchar la perspectiva del otro. 5. Responsabilízate. Vaya, vaya. Llegó el momento de asumir la responsabilidad. No te preocupes. No es para tanto. Después de todo, en una pelea nadie tiene la verdad absoluta. ¿Verdad? Lo importante es que reconozcas cuáles fueron tus errores o cómo pudiste haber actuado de manera distinta. Una vez que lo hagas, podrás avanzar hacia la solución y poner fin a la disputa. ¡Ánimo! 6. Discúlpate, pero no esperes lo mismo a cambio. ¡Oh, la dulce ironía! Aquí estamos, amigos, en el último paso de nuestro camino hacia la paz en las relaciones interpersonales. Es el momento de disculparse. Sí, eso mismo. Decir esas palabras mágicas que a veces pueden curar cualquier herida. Pero, atención, no esperes lo mismo a cambio. Sí, sí, sabemos que puede parecer injusto, pero recuerda que no puedes controlar las acciones de los demás. Solo las tuyas. Así que pide perdón si es necesario y si la otra persona no lo hace, bueno, al menos te quitaste un peso de encima. A seguir adelante con la vida. Resumiendo, si buscan terminar una pelea en segundos, primero respiren y relájense, como si estuvieran en una sesión de yoga. Segundo, pónganse en los zapatos del otro, aunque sean unos zapatos de talla muy distinta. Tercero, actúen con tranquilidad, como si estuvieran en una meditación en un templo budista. Cuarto, comuniquen su sentir, sin ser dramáticos como en una telenovela. Quinto, responsabilícense por sus acciones como un adulto responsable y maduro. Y sexto, discúlpense si es necesario, pero no esperen que el otro haga lo mismo, como si estuvieran en un episodio de La Casa de las Flores. Y recuerden, para más consejos de estilo, visiten nuestro canal, Estilocracia, y denle like para que sigamos creando más contenido. Hasta la próxima, Estilócratas.